Este taller me ha ayudado mucho a encontrarme conmigo misma y a saber un poco más de mí y de lo que tengo que hacer. Las dos sesiones me han servido para encontrarme a mí misma y para saber, para darme cuenta de que de repente he tenido algunas fallas conmigo misma y con lo que tengo que hacer.